Revítete de ti, revítete de mí, como dos labios en la callejuela La ley de una canción, no la diste al corazón, y una guitarra junto a la candela El viento que nos da, la razón de respirar, es el mismo que nos tira de la vela Perdita esa locura que cura mis soledades, y sueña con soñar, la primavera La rumba, la sonrisa, que no aparte la camisa, y de nuevo nos espanta temporada Porque vida primo ayuna, y se me cuelga de la luna, la fortuna de seguirnos el compás Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana no sorprenda una vez más Vengo con la luna despeinada, susurrando mal oído que no pares de cantar Vengo pa' que la mañana no sorprenda una vez más Vengo con la luna despeinada, susurrando mal oído que no pares de cantar Que no pares de cantar Revístete de ti, revístete de mí, y derrame mojarte las aceras La rumba, la sonrisa, que no aparte la camisa, y de nuevo nos espanta el temporal Porque vida primo ayuna, y se me cuelga de la luna, la fortuna de seguirnos el compás Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana no sorprenda una vez más Vengo con la luna despeinada, susurrando mal oído que no pares de cantar Vengo pa' curar tus soledades, vengo pa' que la mañana no sorprenda una vez más Vengo con la luna despeinada, susurrando mal oído que no pares de cantar 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 Que no pares de cantar